El Centro Cultural Quintagameros celebró un baile de máscaras que denominaron Project Vampire y máscaras celebrado el día 14 de febrero y con un programa musical muy interesante a través de la Orquestina Clásica Chihuahua dirigida por Melodia Gaitán. El Centro Cultural Quintagameros El programa formal de música contuvo la sonata A5 en sol menor para cuerdas y clavecín del autor Albinoni en dos tiempos, adagio y grave. El concierto de Vivaldi en DRB-121 para clavecín y cuerdas del gran compositor Vivaldi. Un beso muy a la veneciana en este Día del Amor en Chihuahua en la Quintagameros. En tres tiempos, alegro, largo y alegro. En el intermedio de este desarado se interpretó melodías de Mozart, Aguilaratis, Fobre, Saint-Saens y Jenkins. La primera fue Amadeus de Mozart, La Danza de los Trons de Aguilaratis, Babana de Fobre, Danza Macabra de Saint-Saens y Palladio de Jenkins. En el mismo programa se celebró un baile de máscaras. Al son de Bumbal Triste, The Bals para un baile de máscaras, Nothing Else Matters, The Other Side, The Unforgiven, Fated Black, Vitor Symphony, Bad Romance, Rony in the Deep, Pésame Mucho de Concelito Velázquez, Libertango y Por una Cabeza. La Cabeza Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.